Gracias por ver el video. Entonces, bueno, entre los prisioneros políticos de conciencia, Luis Enrique y José Daniel Ferrer García, condenados a 28 y 25 años de privación de libertad respectivamente, ellos, junto con nuestro hermano Juan Carlos Herrera Costa, que no hay ninguno de sus familiares acá, continúan con el régimen de mayor severidad, excepción de la paz. Las fichas son cada tres meses las familiares tres horas y las conyugales cada cuatro meses tres horas. Entonces, bueno, los dos están en extremo, es decir, como a los dos extremos, José Daniel está en la prisión del típico en este momento en la zona, en celdas solitarias, donde no permiten a ninguno ruso llegar a donde él se encuentra. Y los que se solidarizan con él, pues, lo llevan a prisiones lejanas. Estoy hablando de presos que son comunes. Por ejemplo, es que los últimos que se separaron de él cuando falleció o cuando dejaron morir a nuestro hermano Orlando Zapata de Mayo, ellos en la prisión hicieron una especie de una caja y una plus, y como que la pasaban por los destacamentos, ¿no? Y entonces a estos hombres, estos hombres comunes que se solidarizaron con él en este momento con esta iniciativa, pues, lo llevaron para otras prisiones lejanas y lo llevaron para lugares donde apenas la familia puede irlo a ver. Incluso hay uno de ellos que se llama Erick Luis, que me estuvo llamando, que estuvo 19 días en huelga de hambre, porque cuando lo llevaron para la prisión de las mangas en Bayamo, le empezaron a dar los alimentos en una pastija muy sucia. Y protestó y dijo que no quería alimentos de ese tipo o así, con esas condiciones, y dejó de comer durante 19 días, según me contó el martes de la semana esta que acaba de culminar. Y luego lo llevaron para una prisión donde está aún más lejos, Manzanillo. Entonces, bueno, realmente es triste. Había un recluso que me mandó una carta, donde manda fue un mensaje para las damas de blanco, lamentablemente, ayer, como estoy tan cansada de tanto trabajo, de preparar javas, de ayudar a mi cuñada para la visita de matrimonial con Luis Enrique y demás, pues estaba tan atolombrada y tan cansada que perdí mi java con las cosas. Y entonces, tristemente, ese mensaje de ese recluso, que es tan sencilla de ruedas, según me cuentan, dice que está acertada en José Daniel, que lo aprecia mucho, porque es un hombre muy valeroso, muy inteligente, que es un amigo de verdad, pero que hace un buen tiempo que no se puede comunicar con él, porque no dejan que nadie llegue a donde él está. Entonces, si va a algún recluso, tiene que ir acompañado de los guardias. Y Luis Enrique está en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. La esposa y la niña viven por su padre en la zona, están intercalados. Y allá en la prisión de Mar Verde convive con reclusos comunes, donde realmente todo el mundo lo quiere, pero la seguridad del Estado a veces busca a personas de estas que son un poco inestructulosas, reclusos inestructulosos, y que hacen cualquier cosa por cualquier beneficio. Y entonces lo han buscado en algunos momentos determinados para ponerlo en contra de Luis Enrique, para que quieran atacarle, ofenderle, hacerle campañas cochinas, ¿no? Y entonces, bueno, hace pocos días me dijo que él más o menos estaba tratando de surgir una nueva campaña, que es para impedirle que se relacionen, que los demás se relacionen con él. Realmente es muy asombroso, porque es que en la calle, yo le decía cuando él me lo contaba, no, a mí no me asombra lo más mínimo, porque acá algunas autoridades han llamado a personas y le han preguntado, porque los han visto en la calle saludándome, ¿no? Y le han preguntado, le han hecho una especie de interrogatorio, y luego me han contado, tú te llevas con ella, tú te relacionas con ella, y tú sabes quién es ella, y las personas se le han dicho, no, dime, ¿quién es ella? Ella es una, a ver, una mujer desarmada, altamente peligrosa. Tuve que hacer reír a mi hermano cuando le conté, una mujer desarmada, altamente peligrosa. Y las personas me han ido a decir, mira, antes te admirabas, ahora te has mirado mucho más, porque me interrogaron y me dijeron eso de ti. Y si esto es en la calle, te imaginas que puede ser en las prisiones, donde como yo digo, están totalmente publicados, y los someten a todo tipo de, a ver, es como una especie de, vamos a hacer pruebas de laboratorio con estos hombres, que para ellos son rehenes, pero también es como si fueran animalitos, para someterlos a todo tipo de pruebas. Y realmente es lamentable, porque lo lindo es que a todo el mundo, el que no lo sabe, se percata poco a poco, ¿no? Lo va a estar viendo solamente por gozar y tratar con uno, de que ellos están en la prisión todos, por defender los derechos de todo un pueblo, de un pueblo que no tiene gozo, que tiene mucho miedo, y entonces pues ellos, gracias a Dios, su dignidad, sus principios, sus valores, pues les permiten hablar por todos los cubanos. Y desde las prisiones, denunciar todas las violaciones a los derechos humanos, todas las injusticias que se cometen en estos antros de terrorismo y maldad. Y te imaginas, bueno, tú has visto a lo mejor quizás lo que hicieron con las que vinieron desde el 18 de marzo hasta ahora, estos domingos, que yo lamento mucho no haber estado presente, ¿no? Los terroríficos actos de repudio de que fueron víctimas, en plena vía pública, donde estaba la prensa internacional, ¿no? La prensa acreditada en Cuba titula las prisiones que no pueden hacer con ellos, que no es lo que habrán hecho con ellos, porque yo creo que ya han hecho de todo. Realmente ya no sé qué le podrá quedar por hacer. Matarlos de un tiro, porque realmente es psicológica y físicamente a los viven torturando, a todos, en mayor o menor grado, a unos más que otros, a otros menos, según quizás su comportamiento, lo que más le molesta y lo que más le molesta a la familia, porque también hay venganza. Si la esposa viene a caminar a La Habana, se vengan con él en la prisión. Si ellos en la prisión tienen una actitud firme, permanente de denuncia, de protesta, de así, de este tipo, ¿no? Pues se vengan entonces en la calle con la esposa, con los hijos, con la mamá, con todo el mundo. El odio es demasiado grande y la venganza, pues tarde o temprano tiene que llegar. Mi cuñada, para terminar, mi cuñada al martes, esta semana, mi hermano José Ángel tiene visita el miércoles, de aquí para la prisión del típico en la zona. Y no, ya, bueno, ya a lo mejor te enterarás de que fajarse por las abas, porque te dicen con una pesa así, 30 libras para tres meses, con la cara especial. Y entonces mi cuñada fue a vayamos a comprarle a mi hermano las leches para las abas, porque no hay donde comprar leche. Este, no hay una tienda donde vendan leche, donde sea aceptible a lo que uno puede, ¿no? A lo que uno tiene en las manos. Y entonces todo es ilegal. Si vos dirá, vayamos a comprar leche de esas que están donde las fábricas, ¿no? Los que trabajan en las fábricas son los que se las roban. Lamentablemente es penoso, pero todo el que trabajan en Cuba, pues vive de lo que roban, no de lo que les paga el gobierno, hermano de salario, ¿no? Que les venga. Y entonces cuando mi cuñada fue a vayamos, pues le estaban velando. Fue con la niña de mi hermano José Daniel y ella, la mayor que tiene 12 años, que dejó de ir a la escuela ese día. Y le estaban velando. Y cuando salió de donde compró los 25 paquetes de leche, el patrullero detrás de ella, detrás de ella, hasta que llegó a los amarillos para coger embarcación. Y a ella fueron directamente a donde estaba, que se cargaba en la mochila y en el bolsito. Dijo que no, que en la calle nadie le iba a abrir nada de su pertenencia. La llevaron detenida. Dice que le dieron los empujones. La llevaron detenida para una unidad de la policía. Ahí mismo en vayamos. La subieron a las dos, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Le levantaron tres actas de advertencia. Le descomisaron los 25 sobres de leche, que costaron a 25 pesos cada uno y bien poco que traían. Y le impusieron una multa de mil pesos a pagar en tres días. Y tenía que ir a pagarle entonces, venir a Palmarito, la pobre, triste, llorando y alterada, y volver en tres días, porque si no la multa se duplicaba. Así que ella puede sacar sus propias conclusiones. Duro, ¿verdad? Triste, pero cierto.